Ver un animal así, tan de cerca, resulta realmente impactante. Se siente uno absolutamente disminuido, muy pequeño. Y a pesar de ser animales tan grandes de la sabana africana, ellos son animales que están siempre muy atentos. Miren, llegó un antílope también a nuestra celebración. Un hermoso antílope. Hola, pequeño. Tú no estabas invitado, pero bueno, eres parte de este todo. Bueno, un animal así de grande, uno llegaría a pensar que pueden dormir a patas sueltos durante toda la noche, porque no hay depredadores para ello. Pero la verdad que en la selva, en la sabana africana, los animales tienen que estar muy atentos a la presencia de depredadores. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cuántas horas al día podrán dormir las jirafas? ¿Ocho horas? Igual que el ser humano, durante toda la noche, tranquilamente. No, yo creo que quizás es mucho. Digamos que tres horas quizás, poquito, porque tienen que estar muy atentas. ¿O la alternativa C podría ser cuatro horas y media? Piensen. Mientras tanto, les cuento que ellas están durmiendo solo durante cinco minutos. Duermen cinco minutos, pestañean, vuelven a despertar. Y eso lo hacen con la alternativa A, B o C, con la alternativa C. Cuatro horas y medias. Son solo cuatro horas y media, pero solo con intervalos de cinco minutos. O sea, están durante muy poco tiempo durmiendo y entramos extremadamente cortos. Lo que le permite protegerse de la adversidad en el medio natural. Miren qué linda antílope vino a saludarnos. Aprovechamos a conocerlos y a mostrarles que en la sabana africana de Buinzó hay muchos animales representando magníficamente lo que es la sabana. Vamos, gorda. Eres muy patúo tú, oye. Oye, llegaste a cena tú, fresco.